Cholo aquí. Alex Silvestre, el chiringuito de jugones. Volviendo al gol de Cristiano, ha habido muchos parecidos. Pero tú podrías decir que es el mejor que has visto en tu carrera, tanto como entrenador como jugador. Es que vi un montón. Entonces, vi uno de Francescoli. ¿Vos lo viste? Uno de Francescoli, River, Polonia. Me he pillado. Anda a mirarlo. Acuérdense, Francescoli, River, Polonia, 5 a 4. En Mar del Plata. Tremendo. Mírenlo. ¿Mejor que el de Cristiano? Míralo y después hablamos. Si no, no podemos hablar. Mañana hablamos. Míralo y después hablamos. Gracias.